Hoy por hoy, como bien sabemos, la migración venezolana ha vuelto a hospedarse bajo el techo español, esta vez en un número casi de inverosímiles, en procura de sentir la mano hospitalaria de esta tierra, llena de ancestrales asociaciones con nuestra propia forma de ser y de pensar. Desde luego, mi situación personal es un tanto distinta, pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra. Me toca acompañar a la diáspora, una cuarta parte de nuestro país, para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance, al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y por extensión del resto de Europa. Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos, muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, ocho millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es... Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se concrete ese día. Gracias.